La sociedad burgalesa ha parado un minuto esta mañana para guardar silencio en memoria de la zamorana Laura Luelmo. El silencio se ha roto con un sonoro aplauso y en las redes sociales los burgaleses también han mostrado su indignación por el asesinato de la profesora de 26 años. Los afectados de esclerosis múltiple reivindican un 33% de discapacidad con su diagnóstico. Esto permitiría a los pacientes más apoyo al empleo porque en la mayoría de los casos los síntomas de la enfermedad son invisibles. Pueden pensar que no desarrollan el trabajo porque no quieren desarrollarlo o no porque no pueden. Las fundaciones Caja Círculo e Ibercaja han firmado un convenio de colaboración con la asociación Atalaya. El comedor del colectivo ofreció más de 26.000 comidas el año pasado y atendió a 258 personas, cifras que al cierre de este año se incrementarán en un centenar de usuarios más. Dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de robo con fuerza en vehículos de garajes del G3 y del centro de Burgos. Entraban a los aparcamientos con el coche de la madre de uno de ellos. Sustraían su botín por la noche y vendían las piezas por Internet. La Diputación y la Obra Social La Caixa ayudarán a los Reyes Magos este año repartiendo más de 300 juguetes por toda la provincia. Llegarán a 86 municipios. En la iniciativa han participado más de un centenar de voluntarios. Las dos franquicias burgalesas de la NBA, los Denver McNuggets y los Houston Crockets, volverán a enfrentarse en la Basketball Christmas Edition. Será el 29 de diciembre y para verlos, eso sí, hará falta llevar un juguete como entrada al espectáculo.